qué tal comandos cómo están parceros espero que todos se encuentren bien señores nuevo vídeo para el canal nueva reacción hoy seguimos con historia española historia universal tenía ya ratico que no traía contenido de este tipo un vídeo bastante interesante el canal historia hispana ahí en la descripción les dejo el link al canal y el link al vídeo para que pasen y dejen su apoyo vamos a reaccionar a una historia bastante interesante el final del imperio español aquí en hispanoamérica los últimos días vamos a ver qué tal esta historia muchachos reaccionamos con ustedes ya saben dejen el like súper importante para el canal si les gusta el vídeo compartanlo y arranquemos de una vez señores bueno comandos arrancamos con esta reacción tenía rato que no traía historia este no historia del mundo mundial muchachos es historia bastante interesante vamos a vamos a verla en los albores del siglo 19 el vasto imperio español que una vez había dominado gran parte del mundo conocido comenzaba a resquebrajarse las guerras civiles hispanoamericanas estallaban en américa donde las provincias españolas bajo la influencia de otros movimientos revolucionarios y de intereses anglosajones se alzaban en armas contra la metrópoli a medida que los ejércitos rebeldes avanzaban el poder de españa en el continente se desmoronaba sin embargo en medio de la marea creciente de la independencia hubo un lugar donde la resistencia española se mantuvo firme desafiando el inevitable destino el puerto del callao en perú soy historia hispana y bienvenidos al final del imperio español en sudamérica el callao puerto estratégico y fortaleza militar se convirtió en el último baluarte de la autoridad española en el virreinato del perú este bastión ubicado en la costa del pacífico era vital tanto para el control militar como para el comercio marítimo en la región la guarnición estaba comandada por josé ramón rodil y campillo un experimentado soldado que obtuvo gran experiencia contra napoleón además de múltiples condecoraciones por su valor la fortaleza del real felipe muchachos qué sería del mundo bueno o qué sería de estos países hispanoamericanos si españa hubiera podido mantener la la hegemonía no la defensa recuerden que por decirlo aquí en colombia pasó que en su momento intentaron hubo el grito de independencia pero fue como más bien un tema civil no hubo mucha injerencia militar donde unos políticos de la época los famosos criollos no hijos de españoles y ellos eran nacidos acá entonces eran los criollos se rebelaron contra el virrey y montaron su república aparte no su país aparte pero eso duró muy poquito porque mandaron a tropas españolas y pues los como le dijera los opacar bueno acá ya todos los le hicieron la murición la gran mayoría pero después ya se vino ahora sí la revolución pero revolución esa palabra a mí no me gusta parce revolución no suena yo creo que no es acorde no las guerras internas del país por el poder no para ver quién conservaba la corona en su momento porque la gente debe saber que colombia ni venezuela ni ecuador ninguno de esos países existía nada de esa vaina existía simplemente eran españoles contra españoles así de sencillo los españoles nacidos aquí en hispanamérica contra los españoles de la península esas fueron las guerras de independencia de esa época muchachos una de las mayores y más imponentes construcciones militares de la época en el continente había sido diseñada para resistir los embates de los enemigos tanto por mar como por tierra sus muros de piedra cañones y bastiones simbolizaban la fortaleza del poder imperial español en un tiempo en que sus posesiones americanas se desmoronaban una tras otra Perú había sido uno de los últimos bastiones de la lealtad española en sudamérica resistiendo la influencia de los movimientos independentistas que habían barrido el continente sin embargo tras la derrota en la batalla de ayacucho el 9 de diciembre de 1824 el virreinato de perú quedó efectivamente desmantelado los ejércitos rebeldes liderados por bolívar y sus generales habían triunfado pero el callao permaneció como un símbolo de la tenacidad española resistiendo a los embates de los patriotas y manteniendo viva la llama del imperio y no sólo hay muchachos hubieron muchos en muchos sectores de los países supuestamente liberados hubieron grupos que se mantenieron leales a la color a la corona española durante muchos tiempo más allá incluso algunos llegando hasta los 1900 a inicios de los 1900 se mantuvieron esos rezagos de grupos que nunca estuvieron de acuerdo con la supuesta liberación y lucharon hasta el final pero ya lo último pues no había nada que hacer porque básicamente ya todo lo que era el imperio español había sido totalmente sacado de estas tierras muchachos ya no había influye influencia de la corona española para nada el asedio y la resistencia en el callao no se dieron en un vacío sino en un contexto global de cambio y revolución desde finales del siglo 18 españa había estado luchando no sólo contra los movimientos independentistas de españa luchó contra todo el mundo parce era muy difícil mantener una lucha así comando sí o no es que españa luchó contra todo el mundo dominó todo el mundo y luchó contra todo el mundo entonces no había sabe que la guerra de plata la guerra es de eso no había como mantenerla en américa sino también contra los efectos devastadores de las guerras napoleónicas en europa estas guerras habían dejado a españa debilitada tanto económicamente como militarmente y habían erosionado la autoridad de la monarquía española además la revolución industrial comenzaba a transformar las economías y sociedades europeas desplazando a españa que se encontraba atrapada en una crisis económica y política las ideas de liberalismo y nacionalismo se extendían oiga eso sería otro gran error no la gente de españa que está viendo este vídeo una pregunta seria porque sí porque realmente españa se quedó tan rezagada de esos movimientos industrializados ya porque esa a razón de que porque si españa en su momento hubiera tenido muy muy en cuenta todo ese tipo de situaciones o de evoluciones de la economía el cuento era ha sido diferente no pidamente socavando las antiguas estructuras imperiales en este escenario la resistencia en el callao se erigió como un último acto de un imperio que había visto su época de gloria pero que ahora luchaba por mantenerse relevante en un mundo que cambiaba rápidamente lima fue abandonada finalmente por los realistas tras la batalla de junín se esperaba que los españoles del callao tomaran el mismo camino tras la capitulación de ayacucho pero rodil y sus 2.800 soldados se negaron a rendirse ante la perspectiva de que aún podría recibir pronto refuerzos de españa en 1824 pero ahí 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 vamos al siguiente tema nos dónde va a pegar uno donde iban a pegar al mar a morirse de hambre en el mar o quedarse y rendirse en tierra y ser fusilados entonces papi pelear no había de otra si me entiende así sencillo no había otra manera de poder sobrevivir pelear morir peleando las fuerzas que se denominaban patriotas lideradas por simón bolívar y sus generales lanzaron una serie de asedios contra el callao con casi 5000 efectivos simón bolívar el libertador para unos y genocida para otros pues exterminó a miles de rendidos y heridos con su decreto de guerra a muerte eso era así por eso es que por eso es que está en esta batalla se luchaba a muerte porque el que ganara mataba al enemigo así sencillo eso no se ponían con huevonadas había logrado expulsar a los españoles de casi toda sudamérica y el callao representaba uno de los últimos obstáculos en su camino hacia la completa emancipación del continente el asedio al callao fue largo y arduo con los rebeldes enfrentando no sólo las murallas de la fortaleza sino también la tenaz resistencia de sus defensores el asedio se intensificó en los últimos meses de 1824 y durante todo 1825 cuando las fuerzas rebeldes pero fue que duraron bastante no yo pensé que han durado unos días duraron fue meses casi un año comandadas por el general bartolomé salón rodearon la fortaleza cortando las rutas de suministro y sometiendo a los defensores a una presión constante a medida que el asedio se prolongaba la situación dentro del callao se volvió desesperada la comida comenzó a escasear gravemente el agua potable se convirtió en un lujo y las enfermedades como el escorbuto y la disentería se extendieron rápidamente entre los defensores a pesar de todo rodil y sus hombres continuaron resistiendo negándose a rendirse durante el asedio las fuerzas de bolívar realizaron varios intentos de tomar la fortaleza por asalto pero fueron repelidos con grandes pérdidas se estima que las bajas denominadas patriotas durante los ataques y el asedio prolongado fueron de al menos 1500 hombres mientras que las bajas entre los defensores españoles debido a la lucha el hambre y la enfermedad se acercaron a los mil sin embargo a medida que se agotaban los recursos rodil y sus hombres se enfrentaban a una situación cada vez más insostenible finalmente en en enero de 1826 después de 561 días de resistencia inquebrantable y con más de 20 mil 327 balas de disparadas el callao se rindió para entonces la guarnición había sido reducida a menos de la mitad de su fuerza original con muchos hombres demasiado débiles para luchar los sobrevivientes famélicos y enfermos no pudieron continuar la lucha rodil comprendiendo que la situación era insostenible y que continuar la resistencia sólo resultaría en la muerte de sus hombres por hambre o enfermedad aceptó negociar la rendición y sólo debido a la traición de dos oficiales el coronel realista ponce de león y el comandante riera amigo íntimo de rodil por lo que la traición fue doble el general andrés de santacruz quien comandaba las fuerzas asediadoras ofreció términos honorables a los defensores reconociendo el valor y la tenacidad de su resistencia el 23 de enero de 1826 la bandera española fue arriada del fuerte real felipe marcando el fin del dominio español en sudamérica los defensores marchando con la cabeza alta entregaron la fortaleza conscientes de que habían peleado con honor hasta el último aliento a pesar de su derrota los últimos de la resistencia imperial dejaron un legado de valor y lealtad que sería recordado en la historia la caída del callao no fue simplemente la pérdida de un puerto o una fortaleza fue el epílogo de un imperio que durante siglos había dominado vastos territorios en el nuevo mundo el sacrificio de rodil y sus hombres simboliza la obstinación de una nación que a pesar de estar agotada por guerras interminables se aferró con valentía a sus últimos reductos en tierras americanas pero a pesar de la derrota el heroísmo de aquellos que defendieron la fortaleza contra viento y marea contra el hambre y la enfermedad sigue siendo un testimonio imperecedero del espíritu que una vez hizo grande a españa la historia del callao es en definitiva la historia de un final épico de una resistencia que aunque infructuosa permanece en la memoria como un acto supremo de lealtad y valentía si uno se pone a ver la historia y básicamente esos soldados que estaban ahí resistiendo ese asedio ni siquiera eran españoles nacidos en la península la gran mayoría de esos soldados que lucharon eran de esas tierras eran nacidos en esas tierras la gran mayoría no incluso la gran mayoría de los ejércitos realistas eran gente de estas tierras ni siquiera eran traídos de españa la gente nacida en los virreinatos españoles formados militarmente en los virreinatos españoles es como como muchos de ustedes dicen fue una guerra entre entre hermanos y claro que sí fue una guerra entre hermanos entre compatriotas porque eran españoles no en su momento eran españoles dependientemente que haya nacido en españa en la península o era nacido en algún virreinato eran considerados españoles pero bueno por decirlo aquí en colombia seguimos matando a gente entre hermanos que es lo triste y le echamos y le echamos la culpa a los españoles que es peor tras la batalla josé ramón rodil fue nombrado mariscal de campo y se le otorgó en 1831 el título nobiliario de marqués de rodil por su actuación en perú no obstante su consideración de estratega quedó en entredicho con varias derrotas en la primera guerra carlista aunque en su defensa hay que decir que se enfrentó a tomás de zumalacárregui otro genio militar su carrera política finalizó a consecuencia de su antagonismo con baldomero espartero posteriormente espartero auspició que rodil fuera juzgado por un consejo de guerra retirándole todos sus honores títulos y condecoraciones estás viendo el canal de historia bueno señores historia bastante interesante no la conocía bueno historia que lógicamente aquí no nos la cuentan porque pues ellos fueron los perdedores y siempre hablan de las proezas que el ejército patriota en su momento hizo pero pues desconocemos muchas de las proezas que el ejército realiza también por derecho me gusta la historia militar a cualquier nivel porque me gusta saber porque a mí me interesa saber qué pasó en las dos partes ya que con esto podemos armar un contexto mucho más grande y significativo de lo que es nuestra historia como como humanidad pero repito muy interesante este vídeo muchachos ya saben les gustó déjenme like compartan el videíto y nos estamos viendo yendo unos próximos chavos señores